Reporte Ciencias Muy entusiasmada por el recibimiento de las personas en las colonias, hemos hecho una campaña de propuestas y de acercamiento, y de acercamiento directamente en las calles, traemos una estrategia de acompañar a los candidatos a diputados locales, y toda la fórmula se suma en las distintas colonias. Y bueno, me he encontrado muchas personas que me reciben muy bien, que recuerdan alguna acción de hace 20 años, fíjate. Entonces eso me emociona mucho, y por otro lado, yo les digo, nomás déjenme decir que es como vitamina, como tomar vitamina, el ir a caminar por las colonias. Veo muchas necesidades en las colonias, evidentemente. Es algo que se nota, se nota en la falta de pavimento, en los problemas de drenaje, en la falta de atención a los espacios públicos, y por eso todo el planteamiento que nosotros hemos estado realizando, tiene que ver primero con este ejercicio, que creo que te comenté en algún momento. Hicieron un grupo de ciudadanos antes de iniciar la campaña, de donde salen los seis pilares de la transformación, pero que durante la campaña también se ha ido alimentando precisamente de esta vivencia en las colonias. Y entonces, lo que también hemos tratado de hacer en una campaña tan corta, es tener reuniones por grupos para presentar las propuestas concretas. El día de ayer, por ejemplo, estuvimos con un grupo de maestros, ya he tenido dos reuniones con maestros, una organizada por Nueva Alianza, otra por otros maestros que también quieren escuchar el mensaje de otros niveles educativos, de preparatoria, universidad. Y tuve ya la reunión con mujeres, donde presenté las 44 propuestas dirigidas a las mujeres, y ahorita te explico un poco de eso. Ayer la reunión con el sector empresarial de todos los niveles, emprendedores hasta pequeños, medianos y altos empresarios, grandes empresarios. Y este sábado tendremos una reunión con maestros y padres de familias con hijos con discapacidad, donde también ahí presentaremos la política, la política pública dirigida a ellos, sobre todo a los padres. ¿Será una elección reñida la del 2 de junio en la presidencia municipal de Hermosillo, María Dolores? Nosotros estamos convencidos, Juan Carlos, de que vamos a ganar. Sí. Y estamos convencidos también de que la gente va a salir a votar. Yo eso es lo que quiero aprovechar con esta pregunta, invitar a los hermosillenses, a las hermosillenses que nos están escuchando, que el 2 de junio es un día muy importante. Se dice que Hermosillo es de las ciudades que menos participan, ¿no? Yo no lo creo, yo he visto como los hermosillenses y las hermosillenses nos movilizamos cuando hay un proyecto que genera entusiasmo y esperanza. Y yo creo que en ese momento la gente decide ir a defender ese proyecto y eso es lo que vamos a ver. Van a defender el proyecto de la transformación, esta posibilidad de que Hermosillo sea gobernado con un sentido de justicia social, de prosperidad compartida, donde hay una visión amplia de todas las colonias, de todos los barrios, de lo que sucede en Miguel Alemán, de lo que sucede en Bahía de Quino, en San Pedro, la Victoria, el Tazajal. Toda esa zona, Zamora, todas las comunidades del área rural oriente. Entonces, yo estoy convencida que ante este proyecto la gente va a salir. Y hemos hecho una campaña, además, muy integrada, muy de equipo, con todos los candidatos a diputados locales que vamos en fórmula. Y yo solamente quiero decirles que vamos en candidatura común y que el emblema que va a aparecer en la boleta es un emblema donde vamos juntos, ¿no? Bueno, sigamos haciendo historia, va Morena y en la parte de abajo va PT, PV, NA y PES. Así es como va a aparecer y entonces eso es lo que yo te puedo decir. Y por otro lado, me gustaría destacar, si me das la oportunidad, que en el evento de mujeres, yo quiero, para mí fue un evento muy importante, Juan Carlos, porque cuando se habla de que es tiempo de mujeres, es tiempo de mujeres para gobernar. Esa es una realidad. Vamos a tener la primera mujer presidenta de la República. Eso no es cualquier cosa, va a marcar una nueva etapa en la visión también del país. La doctora Claudia Chainbaum es una mujer que tiene muy claro y que en sus propuestas incluyó varios temas y varios compromisos relacionados con las mujeres. Y entonces, en el evento que tuvimos, donde además de la asistencia, que fue muy, muy grande la asistencia, Juan Carlos, ahí lo que les dijimos es tiempo de mujeres, sí, de las mujeres que gobiernan, pero también es tiempo de las mujeres ciudadanas y presenté los 44 compromisos relacionados con las mujeres. Yo destacaría, primero, dos temas que viven las mujeres en Hermosillo. Uno de ellos tiene que ver con que la tercera parte de los hogares tienen una mujer al frente de su hogar y yo destacaría también, por otro lado, que la llamada al 911 por delitos en Hermosillo es por violencia familiar, donde la víctima principal son las mujeres. Ayer en una colonia, en la noche, allá en San Pablo, mando un saludo a los vecinos que visité anoche, una persona, una mujer preguntaba sobre esto, ¿qué va a hacer con el tema de la violencia a las mujeres? Y bueno, quiero decirte que pensando en eso, primero, en el tema de las mujeres jefas de familia, las que viven en pobreza extrema y gradualmente subiremos a los otros niveles, tendrán una pensión desde el municipio de 3 mil pesos bienestar. ¿Y le doy dinero para eso, María de López? Bueno, yo te lo pongo. ¿Por qué andan todos los candidatos prometiendo dinero? O sea, desde la presidencia de la república, pasando por el Senado, diputados federales, diputados locales y candidatos a presidentes municipales, como que es el principal gancho que quieren o la principal oferta que quieren o regalo que quieren hacer a los electores, dar dinero. Y tanto en el oficialismo como en la oposición. Bueno, Xochitl quiere bajar a 60 la pensión de adultos mayores, Claudia quiere dar pensión de 60 a 64, Clara Brugada en la Ciudad de México bajará a 57 la pensión. O sea, están regalando dinero o están prometiendo dinero. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Bueno, a ver, primero, fíjate que cuando… Yo no me atrevería a hacer una propuesta, primero, que no voy a cumplir. Eso es lo primero. Esta propuesta la vamos a cumplir. Dos, revisamos precisamente todo el presupuesto. Yo te pondría un tema, que no quiero debatirlo, pero yo te pondría un tema nada más. Si las patrullas fueron rentadas por 260 millones de pesos y hubo dinero para pagar 260 millones por algo que ni siquiera va a ser de los hermosillenses, si se hubieran comprado, esas patrullas hubieran costado 160 millones, 100 millones menos. Entonces, ¿de dónde lo vamos a sacar? Del mismo dinero de los prediales y de todo lo que aportan los hermosillenses cuando cumplen con sus obligaciones. Pero también está la bronca del agua, la bronca de la pavimentación. El agua tiene sus ingresos propios a través de agua de hermosillo. Entonces, nosotros estuvimos revisando y cuando yo hacía la propuesta con el equipo financiero, Juan Carlos les decía, recordemos, que en la administración hace 20 años, nosotros llevamos un proyecto de transferencia económica, ahora también, que eran las becas para niños en pobreza y becas para los jóvenes que estaban en preparatoria. Funcionó muy bien, hubo de dónde sacar ese dinero y yo todavía no encuentro niños, que ahora son adultos, que me dicen cuando yo era niño, yo tuve una beca tuya y eso me permitió quedarme. Entonces, ¿sería un apoyo de 3 mil pesos para mujeres? Y me están en situación, jefas de familia, jefas de familia, en situación de pobreza. ¿Cuántas son? Estamos hablando en un principio de 2 mil hogares que están en pobreza extrema. ¿Cuánto dinero tendría que destinar el ayuntamiento para eso? Pues hay que, estamos calculando alrededor de 15 millones de pesos, más o menos. Sí, a ver, ahorita tocabas el tema de las patrullas. El contrato se avanza en agosto. ¿Quiere decir que en cuanto inicie la próxima administración nos vamos a quedar sin patrullas? No, no nos vamos a quedar sin patrullas. Esas patrullas se regresan al proveedor y entonces el ayuntamiento tendrá que hacer lo que no hizo esta administración, una adquisición de patrullas. Y creo que hay mecanismos para lograrlo y sobre todo para que pueda tener el ayuntamiento y los hermosillenses un equipo que le pertenezca a ellos y no que le pertenezca a una empresa. Aquí, ante esta pregunta... ¿Cuál sería el plan de emergencia, María Dolores? Bueno, ganas la elección el 2 de junio, eres alcaldesa a partir de septiembre, el contrato se vence en agosto. ¿Qué va a pasar entre agosto y septiembre que se vence el contrato? Tiene 20 días, fíjate. Tiene, esta fue una decisión tan irresponsable que son 20 días para tomar la decisión, ¿no? Sí. Nosotros ya estamos revisando el tema para ver cómo se hizo en la administración del gobernador Alfonso Durazo. Llegamos a una situación similar en donde no había patrullas recientes, de compra reciente, y inmediatamente se hizo la adquisición. Nosotros lo vamos a resolver en un esquema en el que las patrullas sean de los hermosillenses. Eso no... O sea, no nos vamos a quedar sin patrullas. No, no nos vamos a quedar sin patrullas. Ahora, creo que ese argumento del candidato del PRI de decir, mira, te quieren dejar sin patrullas, no somos nosotros los que queremos dejar sin patrullas a los hermosillenses. Ellos hicieron un esquema de trabajo en donde beneficiaron una empresa, Juan Carlos, igual que cuando concesionaron el alumbrado público. O sea, esos esquemas donde en lugar de cumplir con la responsabilidad de fortalecer a la administración, fortaleces a una empresa. Ayer alguien me hacía una pregunta que me decía, ¿cómo poder proyectar un plan de largo plazo si solamente son tres años de gobierno? Y yo le digo que cuando tú estás en el gobierno y piensas en resolver tu problema y piensas solamente en esos tres años, tomas decisiones de corto plazo. Pero cuando tú piensas que tu responsabilidad es dejar algo, no un legado, sino no una estatua, no una obra de esa naturaleza, sino un legado a los hermosillenses. Entonces estás pensando en todo lo que hagas, en lo que sigue, para quien siga, y pensando en la gente que vive en este municipio. Y yo pongo el ejemplo de Los Bagotes. La obra de Los Bagotes en aquel tiempo resolvió un problema de manera inmediata de agua, pero también esa obra de Los Bagotes, 20 años después, sigue constituyendo el 30% del agua de Hermosillo. A eso es cuando me refiero que sí se puede, en una administración de tres años, ver hacia el futuro, si tus decisiones privilegian a los hermosillenses y no a los amigos, a los empresarios, o en una situación económica por encima de compartir la prosperidad, como lo decimos nosotros. Muy bien, María Dolores del Río, candidata de Morena a la presidencia municipal. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, te voy a mandar las otras propuestas de las mujeres, porque yo no pude decirlo y creo que sí es muy importante también, nada más, si me permites decir algo que ayer comentaba con los hombres que estaban en una reunión y les digo, yo sé que ustedes se preguntan ya a nosotros qué nos va a tocar, ¿verdad? Y la verdad que la mirada de las mujeres ciudadanas, o sea, ver a través de los ojos de las mujeres, tiene una mirada tan amplia que alcanza para ver a los hombres. Eso es lo que quiero decir. Muy bien, muchas gracias. Gracias. María Dolores del Río, candidata de Morena, a la presidencia municipal de Hermosillo. Reporte 100.